¿Qué te pasó? ¿Te enredaste con el cable del auricular? Estoy siendo acosado. Ay, rompió el auricular. Majol rompió el auricular. Me están haciendo... Señorita, señorita. Me están haciendo de nuevo bowling. No, te estamos pidiendo que invites un asado, Luis. Bueno, está bien, vamos a ir... Y la mermelada. Comprometete. Asado, mermelada, muy bien. Y queremos ir a conocer tu... El estudio de... Que es muy lindo, eh. De hoy Radio Berlín, chay. Muy bien. ¿Por qué no un asado? Luis conoce todo. Sí, claro. Ahora eso sí. Le sacamos la sal de su área de injerencia al bebo. Sí. No, pero el bebo, por supuesto, lo cuidamos, al bebo lo queremos. No queremos parar. No tenés que invitar, porque te hemos dado mucho amor acá. Muy bueno, muy bueno. Eso es cierto. Yo siempre me he sentido muy cómodo. A ver, pará, pará, que revise. Excepto un día en el que... Viste cuando empiezan así... Nelson fue malito y te dijo qué. Sí. No, no, pará. Como cabrió cuando te dice, yo lo adoro. Pero, pero, bom, bom, bom. Entra, trá, trá. Para, desmitifiquemos. Sí, sí. Como bien dice mi amiga personal, Milta Legrán, Nelson es malo. No, no es malo. Bueno. No es malo, a mí no me parece. Contémosle a Milta. No, a mí no me parece. Es cierto, querido. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Es bueno o malo? No, 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 no. Sí, sí. Es tan malo que es bueno. Claro, claro, claro. Es bueno en la maldad. Claro, sí. Es bueno en la maldad. Es buenísimo. Es bueno en la maldad. Sí, sí, sí. Es muy bueno. Bueno. ¿Puede definirlo? Somos los dos así, lenguafilosos. Claro. Muchos años profesional. No carateca como la demoria, pero sí. No se calla nada. No, no, elegante. Nelson es elegante, pero pum. Mami. Bueno. Es observador. Es muy observador. Pero alguien lo tiene que decir. No, totalmente. Y van pasando, ¿no? Por ejemplo. Sí. Nos va enterrando a todos. Claro. Así se quedó con Telenoche, querido. Ah, claro, claro, claro. Sí, sí, sí. No, no. Él entierra a todos. Es como la chiqui. Es como la chiqui. Y guarda que Nacho Orteli sigue sus pasos, ¿no? Sí, sí. Está muy bien, Orteli. En todas las notas de Pablo Montaña, le mandamos un abrazo grande a Pablo Montaña. Gracias, Luis. Pablito Montaña. En todas las notas de Pablo Montaña, aparece Nacho Orteli. Sí, sí, muy bueno. Se mandó, se mandó bacana. Ah, qué, cómo. Bueno, bueno. Ah, ah. ¿Nacho Orteli? ¿Qué va a Chorteli? Va a comprar Radio Rivadavia. Prontamente. Yo lo escucho los domingos a la mañana. Qué bueno, Mierda. En serio, Mierda. Sí, sí, sí. ¿Alguien la puedo sacar al aire, Mierda? Sí, sí, sí. Qué orgullo. Sí. Me levanto con Pizarro los domingos y después sigo con... Casi no duerme. No te privás de nada. Casi no duerme, Mierda. Sí, sí, sí. Escucho todo, todo. Casi no duerme, Mierda. No, porque en un momento tan complicado como este, Nelson, la gente sin luz, las internas del gobierno... Necesita de nosotros. Exactamente, Mierda. Yo al público le di mi vida, entonces la gente necesita que estemos acá en la radio. Exactamente. Dando supo de alegría. Entre lo que pasó y con la reta. Sí. La foto en el bar, la reta en el bar y la gente con la luz diciendo, ocúpese de nosotros. El tema fue que fue cerca de donde estaba. Estaba el corte, estaba cerca del corte, estaba cerca del corte, y en vez de ir a ver a la gente, la reta estaba en un bar. ¿Y qué pasó? Lo dejaron de todo. Y, por supuesto, nadie aprueba el scratch, pero la gente lo vio, lo vio con una muestra de desinterés. ¿Yo sabes lo que le digo a Horacio? Esto es una muestra de lo que se va a venir si es presidente. Sí, obvio, obvio. Es una pequeña, es un spoiler alert de lo que se va a venir si es presidente. Si a Mauricio le tiraron 14 toneladas de piezas. 28. Bueno, 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 que se vaya preparando, querido. Hay que ser fuerte, ¿eh? Hay que ser fuerte porque el K es muy psicópata. Pero Mirta, vos estás con oras. El K porteño es muy psicópata. Totalmente. Sobre todo porque hay algunos que dicen que fueron... El del conurbano está comiendo polenta, gracias a Dios, se lo merece. No, no. Pero el K de la ciudad es muy psicópata. Sí, 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 es muy psicópata. Había alguno que decía, fueron kirchneristas que los mandaron. Sí, bueno. Ahora, bueno, el kirchnerismo no se hace cargo de lo que está pasando con los cortes de luz. Esto es de ustedes, los cortes de luz son de ustedes. Edenor es de los amigos de masa. Y Edesur la quieren estatizar también para dárselo a algunos amigos. Está muy bien. Es así, chicos. Estaba viendo en un canal opositor que le estaban dando palo y palo Edesur. ¿Eso para qué es? ¿Quién se la quiere quedar, Cristóbal López? Bueno, bueno, por favor, yo ya tengo muchos años, chicos, ¿eh? ¿Volvés o no volvés o no volvés? ¿Volvés o no volvés o no volvés? No, no, no. Sí, tengo ganas de volver. Tengo ganas de volver. Pero Adrián Suárez está muy lento. Hablemos con el suelo. Está haciendo teatro. Basta de hacer teatro. Basta de hacer teatro, chicos. Tiene el canal incendiado. Una vergüenza. Ponen a una paraguaya a la tarde. ¡No! ¡Te loca! Todo respeto. ¡Mirta, ¿cómo va a decir eso? Todo respeto. Digo, una hermana latinoamericana. Le va muy bien a parte. Pero tiene razón, Pichetto. Sí, sí, sí. Hoy quiero revolver. Le va bárbaro. A ver, bueno, bueno. ¡Taluc! A mí lo puedo llamar, Choco. Ya cumplí 96. Sí. Hola. ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Choco? ¿Qué haces? Bien, tanto tiempo. Te quiero en el 13. Sí, yo también. Te quiero. La cornisa en el 13. Bueno, mirá. Vamos primero, después la nata. Bueno. Ah, no estaría mal, ¿eh? Esperá, no. Sí, sí. Mirá. Sí, pará. Por favor. Choco, ¿qué pasa? ¿Va Mirta o no va Mirta? ¿Cuándo llega Mirta? Estamos arreglando todo. Está, vamos. ¿Cuándo? Lo antes posible, lo antes posible. Estuvo cenando a mi casa con Nacho. Si a Mane le fue muy bien. Le fue muy bien. Le dan bien. El año pasado le fue muy bien a Mirta. Mejor que Juana. Hay que decir. Muy bien. Me di mejor. Porque con este verso de que la juventud, la juventud. Sí, sí. Uy, ustedes. No trabajan como trabajan. Usted hacía 8 puntos, es muchísimo. Tremendo. Yo hacía teatro, televisión. En su momento hice radio. Gracias a Pablo de León. ¿Sabes que debuté con Pablo de León en la radio? Cuando dirigí una radio, una emisora. La vez, la vez. Pablo de León fue productor de Nel Soca. Sí, sí, efectivamente. Fíjese, ¿cómo todo tiene que ver con todo? Cuando estaba Alicalicate. Y ahora nos unimos acá. La época de Alicalicate, ¿no? No. ¿Ya laburaba Talarico ahí en esa época? Sí. No, en ese momento estábamos con Martín Vinic. No, con Martín Vinic. Estaba con Martín Vinic. Que me lo encuentro toda la mañana. Le mando un abrazo. Talico trabaja desde los 14, más o menos. Sí, sí, sí. Lo explotan desde... Es grande, ¿no? Es un chico grande. Lo otro día de un taxista me dijo, pero ese lo escucho hace como 30 años. Claro, bueno, bueno. No podía creer que tuviera 30 años. Miente la edad. Miente la edad. A ver, ¿qué decíamos con... Perdió el DNI. Miente la edad. En este momento tan importante, es bueno escuchar las palabras de los periodistas que te pueden servir como guía. Pero no traigas tantos K acá. Claro. Yo no lo soporto. No, K no. A ver, K. Se te reveló Mirta. K más o menos. A ver, no. Siempre es una voz preclara. Espera, yo me lo encuentro en los pasillos. Sí. Ernesto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te evaluaste? Bien. Tenemos un montón de preguntas para hacerte. Yo, la verdad que... Nada, quería valorarte a vos porque siempre me traes a esta mesa a pesar de que a veces coincidimos, otra vez no. Qué bueno, qué bueno. Bueno, a la mesa está ahí plural. Se abraza el fuego. Sí, obvio. Te cuento algo. Sí. Nacho Orteni no me soporta mucho. No, te pregunto. Y los domingos me recomienda irónicamente. ¡No! Recomienda irónicamente mi nota. Dice, lea la nota de Infobae de Ernesto Tere. No, no la recomiendo siempre. Recomendé la de este domingo porque estaba bien. Planteaba un escenario de un kirchnerismo. Muy bien, muy bien. Un kirchnerismo medio... Hoy están todos sacados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy halcón, Orteni. No, sí. Muy halcón. Muy halcón. ¿Qué me lo dice? Pero, Ernesto, estás muy freudiano con eso. No, dejá tu profesión de psicólogo. Es que para mí es muy psiquiátrico. No. Psiquiátrico. Es muy psiquiátrico. Pero lo recomiendo. No, además, Ignacio es muy franco. Cuando te critica, te critica. Cuando te lo que te logra. Hablando de psicología, ¿vos escuchaste lo que dijo Guillermo Moreno, que se lo dijo a Fantino? Yo creo que te lo pasé. Se lo dijo a Fantino. Alberto le ganó psicológicamente a Cristina y a Más. Sí, sí. Muy bueno. Porque viste que él lo atacan de todos lados. Le pegan. Y sigue de pie. En esa no reacción. Ahí está. Ahí está. En esa no reacción. Sí. En esa no reacción le ganó. Tremendo, es tremendo. Claro. Sí, es tremendo. Es muy impresionante. Totalmente. O sea que vos estás a favor de Alberto Fernández. Lo criticaste duramente el otro día. Sí, le dio. Yo no, es tremendo. Un periodista no tiene que estar a favor o en contra. Sí. Ah, mira. Tiene que ser un analista crítico. Sí, muy bien. Muy bien. Ahora en el final. Bien. Concepto periodístico, sí. Espera, a ver. ¿Por qué no se le anima a Cristina? Escucha. ¿Cómo ya se la derrotó a Cristina? Escucha. Dale, dice. ¿Cómo la derrotó? Ya la derrotó, la sacó del ring. Por eso dije ayer, está en su mejor momento. Escucha. Ocupó el centro del ring y la sacó a Cristina y a Massa. ¿En qué te vas a parecer que la derrotó? En lo que te acabo de decir, que va a ser el único candidato posible del frente de todos. No, está Massa como candidato. No, no, olvídate. Massa con 6-6 de inflación, olvídate. Ya está. Ya lo derrotó a Massa también. Bien. ¿Cómo puede ser que la haya vencido a Cristina si Cristina tiene el 30% y los votos del peronismo son de ella? Escucha. Bueno, primero, Cristina tiene el 30% en la provincia de Buenos Aires. Eso significa que tiene un 12 en todo el país. 12. No tiene el 30% del país. Ahora, ¿dónde la derrotó? ¿En la arena electoral o en el frente de todos? En el frente de todos. Yo te estoy explicando por qué Alberto va a ser el candidato del frente de todos. Yo no te estoy explicando que Cristina no puede armar su fuerza. Yo te dije, del frente de todos, que tenía tres dueños, hay un, ¿no? Tenía tres. Cristina, Massa y Alberto. Eso era el frente de todos. Bueno, hay uno que echó a los otros dos. Pero ¿cómo? Si son los que definen a Alberto, Sergio y Cristina. Le sacó la lapicera de quién es hoy. ¿Y quién es? ¿Quién es presidente del partido? Alberto. Listo. Él va a armar el frente de todos. Las decisiones del día a día, las decisiones del día a día, cuando más vas avanzando en el hecho electoral es de Alberto. Bueno, se corría la bola que le iban a vaciar al gobierno ahora. ¿Pero qué significa, de verdad, que se le van a ir la parte que en la lista se iría del gobierno? ¿Y qué más quiere él? Sí, con el papi se queda con los leales y va a sacar 5 o 6% de gusto. Exactamente. Yo no te digo a vos que va a ganar la elección. Me encanta Alejandro y siéndole Guille. Dale, Guille. Como dejate de embromar, ¿no? Por eso, yo creo lo siguiente. En su momento yo lo discutí con él. En el año 2007, Macri ya venía que iba a ser jefe de gobierno. Había una disputa, ahí Tellerman estaba coqueteando un poco. Sí, claro, sí. Estaba coqueteando. Y por un capricho de Alberto Fernández de poner a Daniel Filbus, el peronismo no ganó nunca más en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, señor. ¿Cómo te acordás del peronismo? No, claro. Para mí lo que quiere hacer ahora es que el peronismo no gane más a nivel nacional. No sé, es mi impresión. ¿Qué fue? ¿Es una mesa perversa? Mirá, qué fue. ¿Haciendo psicólogo? No, un psicólogo. Freud. Me parece que va a repetir lo que hizo en la Ciudad de Buenos Aires a nivel nacional. No sé, es mi impresión por ahí estoy equivocada, por ahí no. Por eso este pase es imperdible. Está en todo. Qué lujo, chicos. Qué mesaza. Esta es una mesaza. Para el programa de su... Bueno. ¿Sabes qué? Luis. Luis. ¿Quién falta en la mesaza? ¿Sabes qué, Luis? Con el tiempo lo apretimos a querer. Ay, se puso sentimiento. Bueno, hubo momentos que estuvieron peleados. ¿Saben qué? ¿Le vamos a decir esto? Sí. Lo vamos a extrañar. ¡No la quiero! Muy bien, muy bien. Bueno. ¿Te está pidiendo el laburo, Mirta? Vamos, vamos. Epa, epa. Bueno. Vamos que llegó acá. La media alérico. Ver quién la puede conducir. Vamos. Sábado, sábado. Primero de abril dentro de 15 días. Ahí vamos. Ahí está. Mario Pergolini. Muy bien. Guillermo Oliveto. Nato de Sancti. Y Mirta, y Mirta, y Mirta. Primero de abril, allá vamos. Muy bueno, bueno. Sería el elérico. Bueno, Carlos. Y el de los PNT. ¿Vos también vas a estar en la feria con Luis? Por favor, separador, ¿eh? No. Un aplauso para Carlos en la columna de hoy. No, no, no. Quiero decir algo. Aparece esta señora. Carlos, me dormiste con el café. Aparece esta señora separador. Levanten la cortina. Bueno. No, no, no. Claro, no está bien. Ahora sí. ¿Qué tal, Luis? No, no hay onda con Luis. ¿Cómo estás? La rompiste, Carlos. Te felicito. Bueno, no vene. Qué orgullo leerte. Espectacular. Qué orgullo leerte. Carlos, quedamos en un café. Me lo estás pateando para... Estás haciendo la... No, que tiene una agenda, pero... Estás haciendo a Amelia le hacer lo mismo. ¿Cuándo querés? Y... Pero yo te dije, esta semana, cuando vos puedas, yo me acomodo. Sí. Te voy a ver a donde quiera. Está muy a full que no lo pueda atender. A ver, esperá, que tengo que ver la agenda. Claro, claro. Con respecto a Amelia, mirá, solo voy a decir algo que me mandó mi querida audiencia. Sí. Ay, qué lindo. No quiero hablar mucho. Ay, está mal. Amelia, está mal. ¿Pasó algo más? Nora dice, un beso grande para Carlos. Si Amelia no lo quiere, tenemos varias candidatas. ¡Oh! ¡Opalalá! Bueno, pero no te agrandes, Chacarita. Porque nadie es como mi amiga Amelia. Poquitos azules, calmate. Te perdono porque escribís como los dioses. ¡Qué bueno! Muy bueno, muy bueno. Ese es tu verdadero encanto. ¿Cuántos caracteres tenías la columna? No, 80.000. 9.000. 80.000. Tuvieron que abrir una nueva página, ¿no? Totalmente. No alcanzaba. Metieron un aviso chiquitito y he puesto... Totalmente. Casi el diario. Bueno. Bueno, muchas gracias. No seas bucón a vos, Alejandra. Por favor. Muchas gracias a todos por los saludos por la columna de hoy. Sí. Pero me faltó un elogio hoy, ni siquiera un mensaje, nada, diciendo qué bien, qué pluma, Carlos. Te acabas de elogiar, te acabas de elogiar. Esta mañana, esta mañana, lo comentamos con Nacho y con los chicos, con Alex, con Nelson. La mil puertita del doctor Massa. Massa, sí, 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 tremendo. La rompió. Tremendo. Tampoco, viste, si es tan rencoroso. Ese es un verdadero encanto. Yo hoy esperaba, Amelia, un mensaje por fuera del aire. No, no lo esperes, no lo esperes. Por el momento no lo esperes, porque los oyentes se están poniendo intensos con esto de que quieren que lo besemos y qué sé yo. No, espere un poco. Tremida. No te juegues. La tensión sexual de Amelia y Carlos está más reprimida que la inflación. Igual quiero decirle que está muy lindo. O el dólar, increyendo, viste. Esos hojasos que tiene están muy lindos y la pelada le brilla. Bueno, muy bueno. Bueno, vamos, vamos, Carlos, vamos, vamos. Un gran abrazo para Néstor Abel Goncalves, que nos manda saludos. Para Haroldo, para Álvaro Aquino también. ¿Quién más me manda saludos? Bueno, Claudio también. Dice, maestro, saludos a todos. Un señor consigue pareja, pero no se anima a decirle que usa peluquín. Entonces se espera a una noche de pasión y con la luz apagada se saca la peluca y pone la mano de su enamorada en su pelada. Ella le dice, ¿qué es eso? Y él le contesta, la cabeza. Y ella grita, si esa es la cabeza. ¡No, no, 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 no! ¡Claro! ¿Por qué se contó?